A veces me pregunto, ¿qué raro es de lo que hago aquí? En este triste mundo, con mi trabajo tienes que fingir Y se me hace absurdo, cuando ya me tengo que dormir Porque estás a mi lado, a mi lado Vivir de verdad es sentir amor por mucho tiempo Dejar atrás el mal y no ocultar tus sentimientos Salgo a la calle y grito, llego a la playa y grito Yo juego el juego de la vida para ganarlo El tiempo no perdona y no pienso desperdiciarlo Disfruto lo que ya me ofreció la tierra Si te tengo a mi lado mujer, ¿pa' qué pensar en guerra? Soy joven, soy libre, soy algo sensible Porque salgo a la calle y grito, llego a la playa y grito Sé que no es tu culpa, pero mi puerta está cerrada Mala vibra, hechizos, cartas, acuentos de hadas Éxito, es lo que prometió el destino ¿Pa' qué me preocupo si Dios te puso en mi camino? En este mundo, ¿qué traes de lo que hago aquí? En este triste mundo, donde todo tienes que fingir Se me hace absurdo, cuando ya me tengo que dormir Porque estás a mi lado, a mi lado Hoy comencé a vivir el resto de mi vida Cada día misericordia nueva, si hay una salida Felicidades, poder tener en Dios cobijo Cada día poder mirarme en los ojos de mi hijo Si puedo entender a los haters, trato y los hago a un lado Si quiero feliz el mañana, hay que olvidar el pasado Porque salgo a la calle y grito Llego a la playa y grito Tus ojos como luna, tus labios como sol A ti como tú ninguna, no vivo sin tu calor Y yo tenía calor, y con él una sed loca No se apaga con beber, sino con la voz de tu boca Soy joven, soy libre Soy algo sensible A veces en el mundo, ¿qué traes de lo que hago aquí? En este triste mundo, donde todo tienes que fingir Se me hace absurdo, cuando ya me tengo que dormir Porque estás a mi lado, a mi lado Ya... 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 ¡Suscríbete al canal!